La canciller alemana Angela Merkel destacó este martes durante la inauguración de la Fera Internacional de Turismo de Berlín, la más grande de su tipo a nivel global, la importancia de este sector que supone el 10% del PIB mundial. La líder alemana además valoró que esta industria acerca personas y abre puestos de trabajo. Sin embargo, subrayó que el desarrollo turístico tiene que ser sostenible en términos económicos y medioambientales, siguiendo las guías de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Planeados por Naciones Unidas. De esta forma la Fera Internacional de Turismo de Berlín arranca mañana con temas claves como las nuevas formas de viajar fruto de la digitalización, de las plataformas de alquiler de pisos y el impacto del turismo masivo, sobre el que se celebrará una mesa redonda en la que Barcelona y Dubrónic, entre otras, compartirán experiencias y soluciones. España, que dispone de un pabellón nacional y unas 320 empresas y entidades promotoras en la cita, contará con la visita mañana de su ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal. La edición 52 de la cita comenzará este miércoles con unas 10.000 empresas de 186 países y el foco puesto en los retos de la innovación tecnológica y la masificación turística.